Con la llegada de las elecciones nacionales y estatales de los dirigentes del PRD en el próximo año 2014, el Movimiento Izquierda Democrática Nacional y la Nueva Izquierda anuncian total apoyo en la entidad a la candidatura de Arturo Ortiz Méndez y con ello un equipo plural como señaló estos PRDistas. Reconocer de manera puntual y sin ambajes el nivel de esfuerzo y de trabajo que diferentes expresiones, diferentes equipos que forman parte de la pluralidad y la diversidad de nuestro partido, tanto a nivel nacional como a nivel estatal y desde luego en la dimensión municipal, han estado realizando en los últimos meses, pero de manera fundamental en las últimas semanas, en la perspectiva de conformar o de construir o de integrar un equipo plural que se haga cargo de la conducción exitosa de nuestro partido para la vida interna y para convertirse en una verdadera alternativa para la sociedad civil y para la sociedad política. Es decir, el esfuerzo que hoy debo reconocer con todos los compañeros y todas las expresiones que cada uno está aportando, cada uno está abonando para que construyamos una sola plataforma diversa, plural, pero con objetivos y propósitos muy claros. Es decir, el partido tiene que convertirse en la principal plataforma para que la sociedad civil y la sociedad política puedan acceder al poder en los municipios y en el estado de Zacatecas, que es la dimensión en la que nos corresponde. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.